Hola a todos, en alguna ocasión hemos hablado el tema de desmontar los diodos LED de tiras donde estén montados. Por ejemplo, la típica tira que podemos obtener de un tubo florecente averiado, los LED, pues cómo desmontar los mismos, cómo obtenerlos para otras reparaciones o para otro tipo de necesidades que tengamos, de otras utilidades. Tanto de la tira típica de aluminio de los tubos florecentes, como la tira flexible de las placas LED, de los plafones LED de techo. Pues bien, vamos a ver cómo se puede hacer. Hablábamos o comentábamos de que con un soldador normal, de tipo lápiz, no se puede realizar esta tarea. Porque cuando intentamos calentar, sencillamente no tenemos superficie suficiente, por lo tanto no podemos calentar y no podemos obtener, no podemos sacar el diodo LED. Pues bien, una manera sencilla que lo podemos hacer es con un soldador de los de bajo coste, de los baratos, hay que hacerle una adaptación en la punta, ahora la vamos a ver. Lo sujetáis a una madera con dos abrazaderas, en este caso como la abrazadera era demasiado grande le he metido un suplemento de goma para que haga cuerpo, para que sujete. Una base de madera para que no se caiga, que quede consistente y podemos tener una herramienta que nos permite poder sacar los diodos LED. En la punta, tal como habéis visto, la punta es especial, la punta es diferente, pues la punta sencillamente es un tornillo que tengamos al mismo. Como le he limado la serigrafía que lleva en la parte de la cabeza, con una lima, lo he dejado completamente plano y con eso tenemos una superficie estupenda que en nuestro soldador de los económicos, de los que llevan los tornillos en los laterales y las puntas se pueden intercambiar, podemos colocar de un tipo de otro, pues podemos colocarle el tornillo y podemos tener un soldador adecuado, ideal para este tipo de desmontajes. Muy bien, vamos a acercar un poquito la imagen, a ver si lo vemos mejor, y vamos a probar a desoldar unos cuantos LED. Algunos hay que decir que son más fáciles de otros que de desoldar. Apoyamos, esperamos unos instantes que calienta adecuadamente y con la ayuda de unas pinzas podemos sacar el diodo. Vamos a sacar otro, y al momento que la superficie ya está suficientemente caliente, pues es mucho más fácil el poder ir sacando diodos LED de la tira, tal como veis. Ahora, vamos a probar de esta otra. Unas tiras veréis que son más fáciles de otras el poder obtener los diodos. Ojo, el tema de los diodos alguna vez me lo habéis comentado, cuando he reparado lámparas LED y demás. ¿Por qué no cambias el diodo? ¿Por qué no haces tal? ¿Por qué no haces cual? Eso ya cada uno es libre. Yo el tema de obtener los diodos os lo explico, tal como veis es bastante sencillo. Luego ya cada uno, el tema de volverlos a soldarlos, volverlos a colocar y demás, ya cada uno que haga las pruebas que considere oportunas y adecuadas. Estos como tienen menos estaño, menos superficie, son un poco más complicados de obtener, de sacar. Si no os fuera bien con las pinzas, otra opción que tenemos es con un cúter. Calentamos la superficie y cuando la misma está caliente, con el cúter, pues sencillamente procedemos a empujar para sacar el LED. Lo dicho, estos tienen menos superficie, cuesta bastante más. Ahí lo tenemos. Hay que calentarlo muchísimo más, que no al otro. Vamos a sacar otro y probaremos. Cuando vemos que el estaño se reerlandece, empieza a asomar por los laterales, se puede sacar el mismo. Tal como veis, se pueden recuperar los diodos con un método sencillo, con un soldador de los baratos. No importa gastarse un montón de dinero en herramientas caras, complicadas, con medios más o menos caseros, se pueden hacer también las cosas. Y este, que es la tira adhesiva, pues nada, apoyamos. Como la tira es muy pequeña, es muy fina, enseguida adquiere temperatura y se puede sacar. Importante, que el soldador lo dejéis más o menos unos 5 minutos calentando, 5-8 minutos, y cuando el mismo está completamente caliente, con mucha facilidad, podemos sacarlos de la tira. Ya, luego ya el tema de soldarlos y demás, pues ya hay que, si los tienes que cambiar de una tira a otra, ya tenéis que mirar a ver que es el método más adecuado o como se puede realizar. Inicialmente, con el tornillo en el soldador, os puede servir igualmente. Quitaremos uno último de aquí, y ya lo tenemos listo. Ahí está. Entonces, como veis, cuanto más fina sea la tira, mucho más fácil van a salir los diodos. Cuanta más superficie de estaño puedan tener también, van a salir con mucha más facilidad. Y los que tienen una superficie de estaño mínima, pues son los que más se complica el poder sacar los mismos de la placa. Lo dicho, ya para volvernos a soldar, pues ya cada uno que mire o sea sin genie, como le parezca. Lo que me interesaba en este vídeo era mostraros una herramienta de construcción sencilla, casera, que lo único que tenéis que tener es, aparte del soldador de bajo coste, un tornillo para poder colocar en la punta. Y con esto, de forma fácil, de forma barata, podemos desoldar, podemos desmontar los LED de las tiras LED. Espero que te haya gustado, que te sirva de ayuda. Un saludo para todos.